Cuatro coches coloreados Los cuatro pequeños coches están poniendo cajas pesadas en el tren. Esas cajas son demasiado pesadas para los pequeños coches. ¿Quién les puede ayudar? El montacargas es un camión que levanta y apila cargas pesadas. Ese es el cuerpo del montacargas. Pequeños coches, daos prisa. Encontrad el resto de las piezas. Parece que todos los vehículos de aquí están bebiendo té. ¿Quién ha derramado el té sobre el mantel? El tractor. Ya está limpiando la mesa. Y el cochecito se lleva el mantel para lavarlo. Ha encontrado las horquillas. Esa es la parte de la carretilla elevadora en la que se coloca la carga. El coche rojo ha llegado a la playa. ¿Por qué el barco no va a ninguna parte? Parece que se ha encallado. La grúa puede ayudarlo. La grúa ha salvado al barco. Y también ha encontrado el techo del montacargas. Gracias, grúa. Es un coche de policía. Ha encontrado algunas puertas y espejos. El coche de policía no sabe que alguien lo está buscando. Los ha llevado al depósito de la chatarra. Son las puertas y los espejos del montacargas. Pequeño coche, ve a buscarlos rápido. El coche verde ha llegado al autolavado. ¡El agua está saliendo por el suelo! La tubería se ha roto. Hay que repararla rápidamente. El agua ha dejado de salir. El coche verde la ha arreglado. El camión ha traído las ruedas. Le ha dado al pequeño coche las cuatro ruedas del montacargas. ¡Vamos! Juntad todas las partes. El cuerpo. El techo. Las puertas y los espejos. Las puertas y los espejos. El montacargas está listo. Veamos cómo trabaja. El montacargas levanta las cajas y las apila en los vagones del tren. ¡El tren ya puede salir! ¡Chu, chu! Adiós, tren. Adiós, cuatro pequeños coches. ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu! 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 ¡Chu!